Aquí estamos reportando que a las 3 y 55 de esta tarde, me está llamando el doctor González, me llamaron los compañeros de Ineter, se dio un sismo sentido, siempre sentido fuerte al lado de Occidente, este 5.2 en la magnitud, 108 kilómetros de profundidad, 8 kilómetros al norte de Puerto Sandino, en tierra firme, es lo que aparece como dato preliminar. Precisamente todos estos días hemos estado percibiendo movimientos telúricos, dándonos cuenta además, leyendo en los medios de comunicación sobre temblores que en la madrugada se han presentado y han sido sentidos por las familias en Honduras, en El Salvador y en distintos países a lo largo de la costa pacífica de nuestro continente. Así es que estamos evidentemente en un periodo de alta intensidad energética, de alta intensidad sísmica y tenemos que estar pendientes. Aquí lo importante es saber, es conocer y es aplicar todo lo que venimos aprendiendo a través de todas las capacitaciones que da el SINAPRED. Aquí está el doctor González en la otra línea y todos estos días hemos estado hablando de la importancia de esos ejercicios que realizamos cada tres meses. Precisamente el próximo mes, en septiembre, se daría el tercero. El tercer ejercicio nacional. Tenemos que estar en todo momento preparados para un evento como este. Vivimos en un país de alta sismicidad, de alta actividad volcánica en nuestras costas también. Por lo tanto, hay que aprender, hay que estar preparados, hay que fortalecer conocimientos, fortalecer las prácticas y encomendarnos a Dios. Eso es lo que siempre decimos. Gracias. 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 Gracias.